Hola que tal amigos, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que muy bien Bueno, pues en esta ocasión, es una canción muy bonita, viejita pero buena Esperando que les guste a ustedes con mucho cariño Es una canción de los temerarios, así que vamos a ver cómo sale De repente llegaste a mi vida Inocente y me enamoré, tal vez, de tu forma de ser Tus ojos de miel, o tu cara de alma Todavía no sé qué pasó Solo sé Que te amo yo Cuando por mi culpa tú estás sufriendo Quiero regresar atrás Me arrepiento El dolor que te causo Lo siento yo Eres un sueño De Dios Eres la alegría De la vida y de mi amor ¿Qué haría yo si alguna vez te caras y pensas en vivir? ¿Qué haría yo si alguna vez te caras y pensas en vivir? ¿Qué haría yo si alguna vez te caras y pensas en vivir? ¿Qué haría yo si alguna vez te caras y pensas en vivir? ¿Qué haría yo si alguna vez te caras y pensas en vivir? ¿Qué haría yo si alguna vez te caras y pensas en vivir? Me arrepiento Y al amor que te encargo, lo siento Hey, mi Señor bello Eres mi alegría, la de mi amor ¿Qué haría yo si alguna vez dejaras de pensar en mí? Vivir, vivir así no, no es vivir ¿Qué haría yo si alguna vez dejaras de pensar en mí? Mi soledad lo quiero imaginar Sin tu amor, no sé qué haría yo Sin tu amor, no sé qué haría yo Y esta es la canción de los temerarios, muy bonita Yo sé que bastantes ya tal vez la han escuchado alguna vez Creo que se llama Eres un sueño Espero que les guste, con mucho cariño para todos ustedes Y pues en cualquier momento de eso vamos a cantar ahí otra canción ahí con la Marley Así de que espero que ahí nos sigan apoyando como siempre Este, pues ya estamos ahí en preparaciones ahorita con ella Ya estamos enseñando la canción, ya casi la tenemos lista Así de que sigamos apoyando con su suscripción Con mirar los videos, yo de mi parte estoy muy agradecido pues Porque esta familia ya se está haciendo grande, verdad El canal poco a poco va creciendo y me alegro mucho que nos conozcamos Aunque sea a través de esta plataforma que es YouTube Así de que muchísimas gracias por todo el apoyo que me han brindado, me han ayudado Con ver los videos y todo eso Muchísimas gracias Y pues nos vemos en un próximo video Hasta la próxima